Manuel Macías, diálogo con la esencia. Hace ya tres años que Manuel Macías no exponía en Huesca, hasta que en el ciclo 12 meses de arte aragonés fue seleccionado por Multicaja para mostrar en Zaragoza y Huesca durante los meses de marzo y abril de 2011 sus más recientes investigaciones en la acuarela. Creo que lo que más se puede destacar en esta exposición con respecto a la de años anteriores es que trabajó bastante las luces y las sombras para dar unos efectos de volúmenes e intentar llamar la atención al espectador. Este efecto de luz y sombras mezclado con los efectos que anteriormente ya usaba, como son los rascados, los arrugas, etc., creo que he conseguido una innovación en la acuarela abriendo puertas hacia nuevos horizontes. ¿Qué es pionera? Pues a lo mejor sí, no lo sé. Yo no lo he visto por otros sitios. Yo quizás me tiro por este terreno de la creatividad y de la experimentación porque es lo que me llena. O sea, a mí hacer una acuarela clásica, una acuarela ortodoxa, pues bueno, cuando empecé, pues sí, pero ahora yo me tengo que alimentar de otras fuentes y las fuentes son las fuentes de la investigación. Entonces, ¿qué pinto yo? Pues lo que a mí me dice algo. Pueden ser unos cojines, pueden ser un armario, puede ser cualquier cosa, una figura femenina, cualquier cosa que en ese momento que yo la vea me transmita algo. Entonces lo que quiero captar es esas sensaciones para luego expresarlos en el cuadro y que el espectador intente sentir lo que yo he sentido pintando esa obra. La paleta de colores que yo uso es una paleta muy simple, casi son los colores básicos. Quiero intentar demezclar unas sensaciones en la misma obra de evasión, de esfumación del dibujo, de la forma. Puedo partir de un realismo total y ir difuminando esa imagen hasta llegar a una abstracción. Se presta más a un modelo que no tenga una atmósfera concreta. Por eso mismo, esa atmósfera se la tengo que dar yo con estos efectos. Eso que yo quiero dar al cuadro es lo que no tiene en realidad. Eso que yo quiero esfumar en la mente del espectador es lo que no veo en la realidad. Eso es lo que yo siento y lo que yo intento plasmar en la obra. Ahora mismo en esta exposición hay algunos cuadros que los podríamos considerar mixtos porque además de llevar acuarela, pues llevan acrílicos transparentes, polvos de azulete, pinturas oxidantes. Con eso quiero decir que el acuarelista no se tiene que encerrar en la ortodoxia de la acuarela, en la transparencia, la limpieza, la agilidad, la habilidad. Eso era la acuarela de antes. Ahora tenemos que abrir abanicos, tenemos que ser creativos, tenemos que ser actuales, tenemos que hacer una pintura, una acuarela de nuestros tiempos. El crear una obra de arte es transmitir algo y lo que se transmite es lo que vives. Si no, es una obra muerta, no tiene vida. El hecho de ir trabajando en lo que a ti te gusta, en lo que tú piensas, en lo que tú sientes, te hace evolucionar sin querer. Cuando te das cuenta, miras una obra anterior y una obra actual y ves tu evolución. Entonces, yo ahora mismo estoy trabajando sobre el papel que la persona que vea esa obra se introduzca dentro. O sea, que no sea un mero espectador del cristal hacia afuera, sino que se meta dentro. Como yo cuando pinto una obra estoy dentro de ella, estoy sintiendo el paisaje, estoy sintiendo la figura, escudriñando en cada rincón. Pues allí es donde quiero llegar yo. Que el espectador no lo mire con ojos decorativos, con ojos de belleza exterior, sino que entre dentro y que consiga las emociones que a mí me ha transmitido el cuadro. El proceso es indiferente. Es el fin, llegar al alma del espectador. Bajo el título Diálogo con la Esencia, Manuel Macías refleja en sus obras las innovaciones como rascados, arrugas y salpicaduras que le permiten extraer las luces y las sombras en el papel para conseguir los efectos de volumen deseados. Gracias. 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 Gracias.